Seguimos paseando por la feria, seguimos viendo aquellas cosas, productos que más destacan en la feria y estamos ahora en un sitio imprescindible, desde luego sin el que muchos de los espectáculos o contenidos que ustedes consumen habitualmente sería imposible de hacerlo. Estamos en Celnex. ¿Qué es Celnex? ¿Cuál es el histórico de Celnex? Celnex venía de las principales redes de difusión de señal de radiotelevisión española. Luego evolucionaron, creció, se extindieron de lente y nació Retevisión. Y de Retevisión nació Avertis Telecom y de Avertis Telecom nació Celnex. Más o menos, ¿no? Efectivamente. Buenos días, Javier Redón, Product Manager de la Dirección de Estrategia Comercial de Celnex. El stand, bueno, muy visual, ¿no? Sí. ¿Tenéis un poquito, podéis que hacéis vídeo, transportáis vídeo, transportáis audio? Sí, correcto. De hecho, lo que estamos explicando aquí en la feria y el mensaje que estamos transmitiendo está basado en dos ejes principalmente. Uno es la televisión, la TDT, está preparada técnicamente para emitir en 4K, en 4K en ultra alta definición. Y en este sentido tenemos varias demostraciones que lo enseñan. Por un lado, este año, por primera vez en Madrid, se está haciendo una emisión de 4K UHD desde Torre España que se recibe en todo Madrid. Es decir, 5 millones de habitantes ahora mismo pueden recibir una señal de 4K a través del canal 32 del UHF en TDT. Ese contenido nos lo ha proporcionado Televisión Española y está, pues, tanto una grabación de las Cuevas de Altamira como la ópera de Parsifal que hace poco más de un mes se emitió en directo. Y que ahora están analizando las jornadas técnicas ahora mismo. Correcto, las jornadas técnicas de hoy van sobre estas emisiones. Entonces, aparte de esta demostración, que es la señal real emitida desde Torre España y recibida aquí en la feria en estos televisores, también tenemos dos demostraciones más. Una es, en colaboración con Ericsson, tenemos en Ericsson una cámara 4K de Sony que la estamos codificando en tiempo real y transmitiéndola hasta este stand donde podemos ver lo que está grabando la cámara en tiempo real. Es un poco para demostrar que lo del 4K no es únicamente para vídeos grabados y procesados en los estudios sino que es también para eventos en directos y para contenidos en tiempo real. ¿Se ha simplificado mucho la tecnología en torno al Ultra HD? El Ultra HD es una tecnología que es bastante nueva pero que ya lleva unos años. Las primeras pruebas técnicas las hicimos hace un par de años y no teníamos televisores comerciales, era un televisor de prototipo, ahora ya son televisores comerciales como la que la gente se compra para tenerlo en su casa y son emisiones reales que están evolucionando de forma muy rápida. Yo diría que estamos, en su día cuando se puso en marcha la TDT era todo SD y eso fue en el 2005. En el 2008 empezamos a hacer pruebas técnicas de HD y unos años más tarde todos los televisores que se vendían ya eran HD y actualmente ya hay contenidos en la TDT que solo están en HD. Entonces ahora estamos, como en el 2008 estábamos con el HD, estamos haciendo las pruebas técnicas del 4K. Lo que pasa es que ya ha visto va muy rápido, quienes han comprado hace cuatro días un televisor plano digital HD no pueden recibir las nuevas emisiones digitales de Ultra HD. Correcto, cuando se sacan servicios nuevos, si el televisor no tiene los píxeles necesarios, es imposible visualizar el contenido. Luego hay más tecnologías que están aplicadas, necesarias para poder emitir el 4K en TDT, como es el High Efficiency Video Coding, un nuevo sistema de codificación, o como es la modulación de OBT2, que también es necesaria poderla utilizar para desarrollar lo que es la TDT en 4K. Pero es una cosa que va a ir llegando. Tampoco ahora mismo podemos apagar hoy la SD, porque hay mucha gente que aún la tiene, televisores que solo son SD. Con lo cual no se va a dejar a nadie de lado. Lo que hay que hacer es aportar contenidos y facilitar que la gente pueda empezar a adoptar las nuevas tecnologías que son las que nos dan esta magnífica calidad de imagen. Y otra cosa que estamos enseñando aquí en la feria es una demostración de la mejor señal de 4K que se puede transmitir en TDT hoy en día. Que es una señal con HDR y con White Color Gamut, que son dos tecnologías que nos permiten televisores mucho más luminosos y una paleta de colores más extensa. Es decir, no se trata únicamente de multiplicar por 4 el número de píxeles para tener el 4K, sino que también incrementar, tener unos colores mucho más reales y tener unas señales mucho más luminosas. Que los televisores cada vez son más potentes y tienen capacidad de emitir más luz. Poder realmente transmitir la información para que no queden zonas de la imagen quemadas y otras demasiado oscuras. No, que se vea todo con la máxima resolución perfecta. Y esta es la demostración que tenemos con la solución de Dolby Vision en el stand. Yo voy a preguntar que es que las redes tienen que ir... O sea, si estáis modificando, lógicamente, el producto que ofrecéis, es porque las redes estáis constantemente renovándolas. La difusión de transmisión de datos, ¿no? Efectivamente, a ver... Y reforzándolas. Sí, sí, sí. La difusión, por un lado, hay que garantizar que todo lo que hay hasta ahora sigue funcionando, es decir, que no dejamos a nadie fuera, pero hay que ir avanzando e ir investigando e ir proponiendo nuevas cosas para tal de que la TDT es una plataforma viva en evolución y en crecimiento. A nivel de calidad de imagen, a nivel de píxeles y a nivel de todas las prestaciones técnicas que te permite ofrecer la TDT. La pregunta lógica también es hacia dónde vamos, Avi, hacia dónde vamos. Es decir, estamos a un ritmo frenético aportando nuevas formas de ver la televisión, cada vez con más calidad, con más calidad, una calidad ya... Yo creo que ya en el límite, pero sin embargo seguramente habrá un siguiente paso, ¿no? Bueno, en el mundo entero el 4K es lo que está ahora implantándose, pero bueno, están los japoneses que van con el 8K ya, están desarrollando soluciones, pero es una cosa que ahora mismo no lo vemos como una cosa en el horizonte actual. También tienen el tren de alta velocidad mucho más alta que el nuestro. Yo creo que la evolución de la TDT en España, por un lado, es incorporar el 4K y por otro lado, es una cosa que ya está en funcionamiento también desde hace un tiempo, que es la televisión híbrida. Es decir, incorporar las funcionalidades del mundo Internet a el mundo de la TDT. Es decir, desde el propio canal poder acceder a funcionalidades que sean contenidos que vienen por streaming o capacidad de interactividad, votaciones, información adicional al contenido. Es decir, pasar de un teletexto alfanumérico con cuatro colores a una solución que es más parecida a una página web en la TDT que otra cosa. ¿A qué es lo que llamamos el botón rojo? Sí, sí, eso iba a decir. Lo que tiene Radio Televisión Española, que es el botón rojo de televisión, lo que está haciendo, por ejemplo, Radio Clásica a través de TDT. Efectivamente. Hay aplicaciones HBTV, que es el estándar que hay detrás del botón rojo, que es la plataforma que llamamos TDT híbrida, que es la TDT, pero hibridando el mundo Internet con el mundo Broadcast. Y hasta ahora toda la televisión híbrida la han impulsado principalmente los radiodifusores públicos. La televisión española, las televisiones de La Forta han sido muy activas en HBTV. Yo creo que este año va a ser el año en que las televisiones privadas también van a iniciar sus emisiones en HBTV y le aporta a la TDT un valor adicional, que es la capacidad de ofrecer todo aquello que la gente está buscando en otros entornos más web, más Smart TVs, pero desde el punto de vista del radiodifusor. Es decir, que es el propio radiodifusor quien ofrece unos contenidos adicionales, igual que ofrece en su página web, igual que en sus aplicaciones, ofrecerlos desde el propio canal de televisión. Correcto, Xavi. Y ya aprovechamos, estamos hablando un poquito de radio. Hablabas de la televisión híbrida, hablemos también de la radio híbrida, que parece que es uno de los caminos que se abren justamente para juntar lo mejor del mundo broadband con lo mejor del mundo broadcast. Sí, de hecho, una de las evoluciones que ha habido en el mundo de la radio es que antes teníamos transistores, que era un aparato que simplemente servía para escuchar la radio con sus pilas y que se llevaba gente de todas partes. Ahora esto ya no existe, la gente utiliza los móviles. Y está acostumbrado a que los móviles tienen la capacidad de reproducir y de visualizar datos muy grande. Entonces, la radio híbrida lo que nos aporta es seguir recibiendo la FM o si hubiera radio digital, la radio digital, y mezclarlo con contenidos que te vienen a través del canal de datos, sin consumir todo el audio del canal de datos. El audio se sigue consumiendo de la señal broadcast y los datos te pueden venir de una página de una URL en la cual uno tiene a lo mejor la foto del presentador. Incluso cuando se pierda la cobertura de radio, se puede hacer un salto a radio por streaming y cuando se recupera la cobertura de radio, se vuelve a la radio en FM o en FM. Eso hace automáticamente el aparato del receptor. Efectivamente. Esta es una de las ventajas y de las gracias de la radio híbrida, que es una cosa que está aún un poco incipiente, pero que tiene mucho sentido para incorporar la radio al móvil. Correcto. Y ese panorama también futuro de la radio, ayer justamente participabas en una mesa redonda, una jornada técnica dedicada al futuro de la radio, donde se comentó lo que era el mundo broadcast, el mundo broadband, como la FM todavía sigue teniendo mucha fuerza y cómo se está viendo que algunos países europeos están ya apostando claramente por la DAB, la DAB Plus, la evolución de la DAB, como son Alemania, Italia, Gran Bretaña va muy adelantado, incluso Francia también, que era más reacia a meterse en este escenario. ¿Cómo está? ¿Cómo veis desde Celnex ese futuro, justamente cuando sois también copartícipes de la difusión de DAB? Sí. Cuando ves la situación a nivel europeo, todos los países que has dicho, has dicho los países más grandes, más importantes, pero aún hay dos que se llevan la palma, que son Noruega y Suiza, que son dos países que han anunciado un fin de la radio analógica y que van a ir a radio digital. En España no estamos en esta situación, no estamos ahora en una capacidad, porque no hay un uso masivo de la radio digital, pero el hecho de que en Europa haya una evolución importante hacia la radio digital y de que incluso haya países que estén planteando o que estén planificando el apagón de la FM, significa que cada vez más los coches van a venir preparados con radios DAB, va a haber más productos más baratos que tengan DAB y va a tener más sentido cuando estamos hablando de que en FM tenemos un espectro muy saturado, que sobre todo en grandes ciudades cuesta poner emisiones, de hecho aquí en la feria nos ha venido más de una persona diciendo es que quería poner una misión a la FM en marcha y pues hay que conseguir una licencia para ello. Claro, claro. Y el espectro. Sí, claro. Entonces allí el DAB puede ser una solución, pero es una cosa que no es una cosa inmediata, sino que es una cosa que iremos viendo cómo nos llegan las influencias de Europa y cómo las asumiramos y las incorporamos a nuestra radio difusión. De todas formas, para añadir más confusión todavía a este mundo, que ya de por sí es bastante confuso, no está claro también que los fabricantes de coches incorporen aparatos receptores de FM, de DAB, de radio híbrida, de radio online, la conexión del móvil con el ordenador del coche, es decir que todavía hay un cierto confusionismo en torno al futuro de la radio a través de los coches que es donde más consumo se produce. Efectivamente, hay mucha confusión y ahora se habla mucho del coche conectado. El coche conectado se conecta a las infraestructuras, se conecta a la red, se conecta al bluetooth del móvil del pasajero, pero sigue siendo el punto donde más radio se consume junto con la cocina. En la cocina, en el lavabo y en el coche. Son los tres puntos donde hay un consumo masivo y ves el porcentaje de gente que diariamente escucha radio es aún muy elevado. Y realmente es una tecnología que, aunque tecnológicamente sea de hace muchos años, sigue funcionando y sigue recibiendo y sigue llegando al espectador, al oyente. Con lo cual esto es importante y va a seguir siendo radio durante mucho tiempo, sea analógica o sea digital. Ahí nos encontraremos siempre, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Xavi Redón, Product Manager de Celnex, muchísimas gracias, suerte en el stand también y que tengáis buena feria, buen fin de feria ya. Perfecto, muchas gracias.